Fíjate Juan Carlos que vamos a hacer una serie de reportajes en donde encontraremos algunos mitos de emprendedores, mitos para emprender y platicando con algunos emprendedores que ya hicieron negocios interesantes, que ya rompieron esos mitos y asesores también que nos cuenten cómo hacer este, cómo decir, este quiebre, este punto de quiebre para poder empezar o crecer un negocio. Si te parece, hoy vamos a conocer el primero de ellos. Emprender es sinónimo de contar con una idea y desear llevarla a la práctica. Dicen que creer es poder. Los mexicanos por naturaleza son emprendedores, aunque muchas veces lo que falta es reconocer el talento. ¿Cuál es su autoconcepción de esa idea? ¿Cuál es su inteligencia emocional para conectarse con esa idea? ¿Cómo expresa esa idea a los otros? ¿Cómo se interrelaciona? ¿Cómo toma decisiones? ¿Cómo de alguna manera maneja su propio estrés ante una idea y ante hacerla realidad? ¿Cuál es su plan estratégico? ¿Cómo puede compartirle a los otros hacia dónde quiere llevar a la empresa? Antes de tomar una decisión, la mayoría de los emprendedores tienen miedo al riesgo. Consideran que su idea basada en otro producto o servicio tal vez no tenga el mismo éxito. Peor aún, no se atreven a invertir por miedo a no ser expertos en la materia. Bastará que tengas la habilidad de poder identificar una oportunidad para generarle valor a un sector, a un segmento o a un grupo de personas que no están siendo atendidas de manera óptima. Existen un sinfín de mitos que impiden que el talento se explote al máximo. Alan vivió engañado creyendo que el fundador tiene la última palabra sobre los cambios de crecimiento y expansión de una empresa familiar. Con el tiempo, su padre entendió que debía brindar confianza y apertura a otro elemento de la familia. Yo creo en esta parte que el fundador tiene la última palabra y la última palabra fue elegir, dar apertura a nuevas ideas. Él vio que podíamos crecer a través de mí y eso lo hizo hacerse a un lado. Va más en una función de romper paradigmas, de no porque las cosas normalmente estén sentadas, se tienen que hacer de esa manera. Dejar que otro sea quien tome las decisiones permitirá ampliar los horizontes internos y externos del negocio, al mismo tiempo que las ideas de otros mejoran los procesos, involucran a más personas e incluso impulsan otra área del mercado, a fin que el fundador desconocía. Conforme van creciendo, van surgiendo muchísimas áreas. Hoy tenemos el área de recursos humanos, el área de finanzas, el área de tecnologías de información, el área de logística. Cada vez te vas encontrando con nuevos retos y yo creo que eso es lo apasionante de esto. Nunca dejas de aprender y empiezas a darte cuenta que cada uno es diferente y te puede aportar muchísimo. El fundador no es el único que puede tomar una decisión. Para eliminar este mito debe existir madurez por parte de la primera generación y apertura para conocer las ideas o proyectos del nuevo líder. El fundador pasa esta feta a la segunda generación y cómo empieza todo el proceso para desde una óptica quizá de consejo.